Con actividades recreativas como baile, canto y teatro, los pequeños quienes viven en hogares solidarios en el canto generaleño disfrutaron del festival que fue organizado por el Patronato Nacional de la Infancia. Aproximadamente unos 80 pequeños participaron de diferentes localidades. Mientras los menores de edad disfrutaban de estas actividades, los adultos encargados participaban en una reunión. Esa es parte del convenio que se hace con las familias cada año, son programas que se hacen para que ellos puedan juntarse, reunirse a todas las familias y poder darles un taller a las personas menores de edad y también a las personas que los cuidan. En Pérez Celedón hay unos 150 hogares solidarios, que es un programa que tiene el PANI, donde familiares de menores de edad se hacen cargo. Eso sí, una vez de que se realicen los estudios respectivos, para determinar si cumplen con todos los requisitos. Hay familias que se hacen cargo, asumen el cuidado y responsabilidad de las personas menores de edad. Son tíos, tías, abuelos, primos, son familiares, son recursos familiares y pueden ser también comunales que son valorados a nivel psicosocial. Y se determina ya con la valoración si son idóneos para asumir a esas personitas. Esos hogares solidarios reciben un aporte económico por parte del patronato. En caso de una denuncia, nosotros valoramos recursos familiares y si esas familias son idóneas para asumir el cuidado de esa persona menor de edad, pero no cuentan con los recursos necesarios para asumirlo. Entonces el PANI tiene un programa que les ayuda, pero se debe valorar muy, como le digo, se tiene que valorar el recurso para considerarlo de que puede incluirse en ese hogar, como en el programa de hogares solidarios. Cabe indicar que esa actividad se llevó a cabo en el Polideportivo de San Isidro del General.